¡Hola Diosas! ¿Cómo estáis? Ahora vamos a hablar de las prioridades, el tiempo y nuestros placeres. Es muy importante que además de ser mamás, hijas, amigas, parejas, seamos mujeres y tengamos un espacio de mujer en nuestra vida. Para ello es fundamental que nos conectemos con las prioridades de nuestra vida y que observemos cuáles son realmente nuestras prioridades y si estamos en coherencia. La coherencia se consigue cuando lo que pienso, siento y hago, está en la misma sintonía. Si no, lo que ocurre es que estamos siéndonos infieles, perdiéndonos a nosotras mismas y esto puede generar sensaciones de frustración, de asco y muchos problemas derivados. No como echarle la culpa y echarle el paquete a los que tenemos alrededor. Entonces, vamos a focalizar hoy en las prioridades que tenemos en nuestra vida y en cómo queremos que esas prioridades estén organizadas. Lo ideal y fundamental es que la prioridad número uno seas tú, la número dos, tu pareja, la número tres, tus hijos, la número cuatro, tus padres, la número cinco, tu familia, la seis, los amigos, la siete, el trabajo y la octava, el dinero. Vamos a observar qué desajustes hay y vamos a observar cómo podemos reconducir esto para que haya coherencia entre lo que yo quiero, dónde yo quiero estar en mi vida y lo que estoy plasmando. Recordad que estas prioridades son las ideales, pero en los diferentes momentos de nuestra vida van a ir cambiando. Lo importante es que haya coherencia. Pienso, siento y hago lo mismo. Y hoy, muy importante, conectarlos al placer y al disfrute. Recordad, quince cosas que nos den placer, que nos conecten a la alegría y que nos gusten. Pueden ser pequeñas cosas, no tienen que ser grandes cosas. Un café con un bombón ya es un gran placer, pero tenemos que ponerle el foco a que es un placer que me estoy dando, a que es un momento para mí. Por lo tanto, quince cosas, quince placeres y vamos a ponerle el foco en elegir a conciencia todas las mañanas una. Vamos a por ello. Un abrazo muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!